¿Qué son los impactos del cambio climático en Verapaz, Guatemala? Los impactos del cambio climático en Verapaz, Guatemala, a mediano plazo, es la degradación de los cultivos de las tierras para producir, el cambio en los estilos de vida de las poblaciones, y a largo plazo, la inseguridad alimentaria, enfermedades infecciosas, pero también enfermedades de salud mental en la población, y una agudización de la conflictividad social, que de por sí ya ha existido desde hace más de 30 años en la región. Lo vemos en tres aspectos, uno desde la prevención, o sea, de todo un trabajo a nivel comunitario con las poblaciones en cuanto a crear comisiones de prevención en las comunidades, o el otro tema es el tema de la mitigación, a través de dar herramientas y conocimientos para el abordaje del cambio climático, a través de insumos para medios, para producción agroecológica. El otro tema es la incorporación de las mujeres en el trabajo, en el cambio climático, el abordaje de los derechos humanos como un enfoque del derecho a la seguridad alimentaria, pero también el derecho a la defensa de su territorio. Y la otra acción muy importante que hace la Iglesia es el tema de la incidencia política, para que los aspectos públicos que tienen que ver con el cambio climático, con el tema de derecho a la tierra, derecho a la seguridad alimentaria, sean tomados en cuenta por el gobierno de Guatemala. De tal manera que se proteja más a las poblaciones, que a grandes empresas transnacionales que están implementando proyectos que destruyen la tierra, que están contribuyendo a agudizar más el problema del cambio climático. Una acción concreta para el abordaje del cambio climático ha sido la generación de conocimientos para la diversificación de cultivos. Hace dos años, en la región de La Verapaz, las poblaciones donde trabajamos, trabajaban únicamente con cardamomo o café. Y consideramos que debido al cambio climático, hubo afectación de estos cultivos por el trips y el mosaico del asfalto, que son hongos que afectan los cultivos. Si nosotros no hubiéramos diversificado los cultivos, las poblaciones hubieran padecido más inseguridad alimentaria. O sea, afortunadamente un comunitario nos decía, ahora que diversificamos los cultivos, no sufrimos lo que otras comunidades sufrieron porque se quedaron sin cultivos. O sea, es la comparación entre monocultivos y el tema de la diversificación como una opción para preparar a las personas ante la afectación que hace el cambio climático en la región. Antes, periodos largos de calor no habíamos tenido, o lluvias inesperadas. Creo que ha sido un trabajo muy interesante que ha hecho que las poblaciones superen esta dificultad. Gracias. 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 Gracias.